No se sabe todavía, pero el grande se vive por ahí. Porque Norteamérica no me ha dado la visa, los dirigentes no me han dado la visa, pero no me han dado la visa no porque no quiera el pueblo, sino porque los dirigentes de hace un montón de tiempo, pero estoy realmente satisfecho y convencido de que yo iba a estar mucho mejor en Cuba que en la hostilidad de los dirigentes americanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.